Bueno, la verdad que el equipo viene bastante bien, la verdad que venimos un poco condicionados por el tema del partido anterior, que fue un partido muy físico, tuvimos el viaje, aunque el viaje la verdad es que fue de muy buena calidad, pero el equipo nunca pone pretextos para nada, la verdad que el equipo está muy motivado, hemos conseguido algo muy importante para el club, y como lo repito en cada una de las entrevistas, Juárez estamos construyendo, y bueno, este partido para nosotros es, la verdad que es fundamental y súper aspiracional en lo que buscamos convertir este equipo. Segunda pregunta también para Diego de Rafael, ¿cómo ves en particular el accionar tanto de Aitor García como de Sebastián Saucedo, jugadores que han notado y han sido protagonistas? La verdad que tanto Sebas que está aquí como Aitor, bueno, creo que no tienen que demostrar su calidad, eso está por sentado, son jugadores que tienen una carrera importante dentro del fútbol, si bien por cosas del fútbol no habían tenido las oportunidades que ellos deseaban en un pasado pronto, pero me parece que, bueno, queda por sentado lo que son como jugadores, la verdad que nosotros estamos muy contentos con su rendimiento, pero sobre todo por la calidad humana, porque a pesar que son dos jugadores importantes, dentro del grupo se comportan como uno más. Preguntas Rafael Álvarez para Sebastián Saucedo, ¿cómo te has sentido en tu adaptación a este equipo y cuáles han sido las claves para que te entiendas muy rápido con tus compañeros? La verdad creo que la llegada a Juárez ha sido algo muy buena para mí, para mi familia, pero yo creo que eso de ahí parte en el tema humano que me da Juárez fuera de la cancha, y bueno, dentro de la cancha de hacerme todo lo posible para que esté contento y pueda poner mi parte. La verdad que estoy muy contento, la clave es de todos, de todo el equipo que me da la oportunidad de ser quien soy, de dar mi parte como futbolista, de seguir aprendiendo. El mérito es de todos, no nada más mío, de todos los que se levantan desde el inicio al desayuno en Juárez, hasta la última gente, los jardineros que se van, porque la verdad que hacen todo para que nosotros estemos muy tranquilos en todos los aspectos. Una pregunta más de Rafael para Sebastián. ¿Cómo te has mentalizado y cómo visualizas un partido ante jugadores como Carlos Vela, Mochiellini, y lo que es o lo que representa Los Ángeles FC? Pues la verdad me mentalizo igual que todos los demás partidos, son partidos claves. Austin también tenía jugadores de alta categoría, pero aquí lo que parte es el grupo, unidos. Nombraste tres jugadores muy buenos, pero pues al fin de cuentas juegan once en la cancha, y nosotros también tenemos nuestros once. Y bueno, uno tiene que destacar en lo que puede hacer como equipo, porque yo creo que como equipo podemos lograr muchas cosas buenas. El siguiente pregunta de Jacqueline Almodóvar de Fox Sports para Diego. Ya sabemos cómo te sientes siendo el técnico de Bravos y la emoción de estar en esta siguiente fase, pero cómo te sientes en lo personal de ver todo lo que has logrado con trabajo y esfuerzo en estos últimos tres meses ya al mando del equipo. La verdad que muy contento, como lo he dicho anteriormente, estoy viviendo un sueño, pero sobre todo contento porque estoy bien acompañado, toda la gente que está detrás de mí. La verdad es que me hace sentir muy seguro dentro de la institución. No solamente hablo a nivel directivo, sino a nivel cuerpo técnico, los jugadores. Yo siempre creo que si uno parte de ser uno mismo es que es muy difícil que te vaya mal. Y bueno, la verdad es que es lo que estamos intentando en este club, dar lo mejor de cada uno de nosotros, anteponiendo el crecimiento del club por el personal. Así es que la verdad que muy bien, muy contento de ser la cabeza de este proyecto y sobre todo muy contento de tener la oportunidad de construirlo, porque es en el proceso en el que estamos ahora. Construir un club, dejar cimientos fuertes y bueno, ¿por qué no tener la posibilidad de cosecharlos algún día también? Y también pregunta Jacqueline Almudor de Fox Sports para Sebastián. Dice, se ha visto que son un plantel muy unido. Y para ti, ¿cuál es otra clave para seguir avanzando en este torneo? ¿Cuál sería otra clave, además de ser un plantel muy unido? Yo creo que más allá de ser unido, tiene que venir el esfuerzo del plantel. Yo creo que eso es lo que nos dan a todos. Y bueno, a seguir con ese mismo camino. Creo que estamos para muy buenas cosas. Se respeta mucho el trabajo y se refleja mucho el trabajo que hace el cuerpo técnico. Entonces, si nosotros respetamos ambas partes, creo que estamos para muy buenas cosas como grupo y como equipo. Ahora, pregunta de Luis Agalache para TUDN, tribuna TUDN, primero para Diego. Dice, ¿cuál es el mensaje a la afición que en un momento creyó y se dieron los resultados en Austin? Ahora, ¿cuál sería el mensaje a la afición en un partido tan importante ahora en Los Ángeles? Nosotros optamos por creer, ya lo hemos dicho anteriormente. La verdad que estar aquí para nosotros es un sueño como club. Primer torneo internacional y pasamos la fase de grupos. Y como siempre le he dicho, este equipo está para competirle a cualquiera. La verdad que me deja muy tranquilo que en todos los partidos siempre hemos estado. Nunca hemos dejado de estar. Siempre estamos compitiendo, a pesar de ir muchas veces por debajo en el marcador. El equipo nunca se sale del partido. Y la idea es la de siempre. Competir con nuestras armas. Buscar dónde podemos aprovechar las deficiencias del rival. Y bueno, cómo hacernos fuertes para contrarrestar las cosas buenas que tiene el rival. La verdad que contentos por cómo ha respondido el grupo. Y bueno, mañana seguramente será un partido en el que Juárez peleará de tuba tuba a Los Ángeles. Y una última más para Sebastián de Luisa Galache. ¿Cómo te sientes y qué perspectiva tienes tú que ya has jugado en este estadio? Que jugaste en la MLS. ¿Y qué podrías decir al respecto de Los Ángeles FC? La verdad que me ha sentido muy contento, muy feliz. Es bonito regresar a jugar en contra de equipos americanos y la MLS. Tengo muy buenas memorias en este estadio. Entonces, lo comentó Diego sobre el tema del club de Juárez. Y nosotros no tenemos la oportunidad y quizás en un futuro Dios quiera que regresemos a un torneo internacional. Y nosotros es un placer. De aquí es League Cup y una CONCACHAMPIONS. Pero el sueño es de todos y la verdad que esto para nosotros es muy motivante. Primer torneo como club. Pero la verdad queremos sacarle toda la ventaja y salir adelante y hacer nuestros sueños hechos en realidad para todo el club lo que es FC Juárez. Vamos a tomar las preguntas de las personas que están acá en la conferencia de Zoom. Vamos a empezar con la primera pregunta de Josh Gras. Gracias por ver el tiempo. ¿La victoria de Lyon sobre la LAFC factor en en términos de tu confianza en este match? ¿Otra cosas que Lyon ha hecho que crees que tendrás de su suerte también? Gracias. La pregunta es para ambos si creen que después del partido contra Lyon eso les dio al equipo más confianza en lo que lleva y empezar a tratar de agarrar un buen resultado contra Lyon. Sí, sin duda que los resultados siempre generan confianza, pero la verdad es que nosotros no nos define el resultado. No somos ni tan buenos como para tener el paso que llevamos entre Liga y League Cup, ni tan malos como si no lleváramos la cantidad de puntos que llevamos. A nosotros nos define el proceso y me parece que vamos en ese camino de construir un club sólido, un club serio. Y bueno, a ver, al final, te repito, los resultados dan confianza y la verdad que venimos muy motivados, muy emocionados de jugar esta clase de partidos. Y como se lo dije a los muchachos en el vestidor después de ganar a Austin, este tipo de partidos, ganarlos, es lo que va creando jerarquía en un club. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio y a jugarnos la vida para poder avanzar a la siguiente ronda.